Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy tenemos un nuevo video acerca del Age of Empires 3 Definitive Edition. Nos toca video de parche, un video muy especial porque este parche es para las mujeres por el mes de la mujer. Así que fíjense que ya el dibujito que está bastante copado ya nos deja ver un poco de qué se va a tratar. Por un lado tenemos nuevas personalizaciones a los exploradores británicos, la chica de la campaña y además esta de God Save the Queen. Bastante, bastante divertido la verdad, esta nueva skin. Tenemos un nuevo truco que se llama Abuela Nani que convierte a todos nuestros aldeanos en Amazonas Dajomei. Y además nuevas recompensas que están muy muy buenas, la verdad que me encantan estos perfiles, están muy muy copados. Vamos a bajar rápidamente, tenemos un rework completo para los británicos. Por un lado una nueva unidad del acorazado, este barco súper súper grosso que ya había aparecido en internet dando vueltas por ahí. Se ve muy pero muy bien y tiene pinta de ser muy pero muy OP. Así que bueno vamos directamente a las nuevas cartas, 5 nuevas cartas por un lado, la que te da este barco. Justamente es una carta de edad 4 y nos va a mandar este barquito gratis, totalmente gratis. Pero ojito porque además es una carta infinita, o sea que la segunda vez que la pidamos nos va a costar 1000 de monedas. O sea la primera vez que te la pidas va a ser gratis. Lo que para mí es muy OP porque este barco tiene pinta de estar muy fuerte. Y después te la podés seguir pidiendo cuantas veces vos quieras, solamente pagando 1000 de monedas en cuarta. Así que ojito eh, ojito con esta carta que tiene pinta de estar muy rota. Hora de Greenwich entonces es la otra carta, una carta de edad 1 que básicamente nos va a dar un puesto comercial. Pero además por cada puesto comercial que tengamos vamos a poder avanzar más rápido. Con un puesto comercial solamente nos da un 20% más de velocidad al avanzar de edad. Pero después a medida que vayamos poniendo más puestos podemos avanzar incluso todavía más y más rápido. Aunque eso sí, no es que se suma sino que se va digamos como aumentando el porcentaje. O sea poner si tenés un solo puesto comercial va a ser 20, si tenés 2 quizás va a ser 30, 3 va a ser 40 y así. No es que va a ser 20, 20, 20, 20, 20. Después tenemos tiro con arco de asedio, esta es una carta muy interesante de tercera edad. Que va a permitir a los arqueros de tiro largo tener un muy buen alcance, el alcance que ellos poseen. O sea 22 de alcance para asediar edificios. Pero no solo eso sino que además van a tirar flechas prendidas a fuego. Que estas flechas le van a sacar 1 de daño por segundo durante 10 segundos a estos edificios. Así que ojito con esta carta. Infantería, acá esta nos manda 8 arqueros de tiro largo, es de edad 3, infinito también. Así que ojito con esta carta está bastante bastante buena. Después guardabosques, esta es una carta muy interesante. Y bueno les voy a contar un poco que va a ser. Esta es una carta de cuarta edad y básicamente lo que va a ser es reemplazar en nuestro cuartel a los arqueros de tiro largo por rangers. Un guerrillero único de los británicos. Así que ojito, rangers de robbers se llama entonces esta nueva unidad que pinta que va a estar muy interesante. Vamos a ver si vale la pena porque el arqueros de tiro largo ya de por sí es muy muy fuerte. Así que bueno, vamos a ver finalmente si vale la pena esta carta o no. Pero en un principio está muy divertida la mecánica. Así que bueno, bienvenido la posibilidad de los británicos ahora de sacar justamente guerrilleros en el cuartel. Dos nuevos mapas. Arabia finalmente ha llegado a Arabia al Age of Empires 3. Esto es una cosa de no creer. El legendario mapa del Age of Empires 2 y también el legendario mapa ahora del Age of Empires 4. Finalmente llega a este nuevo, a este juego. Y déjenme decirles que se ve muy bien. Lo estuve probando y la verdad que me gusta bastante este mapa. Es un mapa que la verdad hace justicia a su homónimo en el Age of Empires 2. Es bastante parecido. Pero bueno, lógicamente en el 2 vos te podés ir gualeando. Aquí no estaría tanto esa posibilidad. Va a ser un juego mucho más abierto al estilo Age of Empires 4. Tenemos otro mapa que se llama Cuenca del Congo. Que para mí este mapa es Selva Negra. Fíjense, o sea, como que quisieron traer dos mapas del Age of Empires 2 al Age of Empires 3 básicamente. Y bueno, la verdad que tiene mucha pinta también. Tiene mucha pinta. Tiene inclusive como una pequeña agua para hacer al estilo Age of Empires 2. Y 4, pero bueno, no creo tampoco que sea muy rentable en este juego hacer el agua aquí. Pero bueno, está la posibilidad. Está la posibilidad. Así que me gustan mucho estos dos nuevos mapas. Los celebro claramente. Tenemos un nuevo sistema de ping para avisar, mandar las balizas. Fíjense que cheto que está. Ahora cada vez que mandemos la baliza apretando Alt y clic común. Nos va a aparecer este símbolo en el mapa. Así que esto me parece una buena incorporación. Pero no solo eso. Sino que si apretamos Alt y clic derecho. Nos va a aparecer la posibilidad de estos otros tres símbolos extras. Este de como sería mirar acá. Defender acá. Y mandar tropas para aquí. O sea que está muy bueno. Acá podemos ver como una imagen. Como quedaría el observa aquí. Porque, no sé, tiene un aldeano inactivo. O sea, fíjate. Ojito. Tenés un aldeano acá al pedo. Hacele que haga algo. Bueno. Acá tenemos entonces esta opción. Después tenemos el modo foto que se los voy a contar a continuación. Rápidamente lo que sería entonces el modo foto. Miren. Vamos acá. Foto mode. Y fíjense la cantidad de posibilidades que tenemos. Vamos a acercarlo y alejarlo como lo hacemos normalmente. Pero si mantenemos apretado Alt y vamos apretando W.A.S.D. Fíjense cómo va cambiando ahí el asunto. Podemos girarlo más hacia abajo. Miren qué hermosa foto que podríamos estar sacando en este momento. A ver. Ahí. Y mirá, mirá, mirá. Qué bonito que está eso. Qué bonito que está eso. Habría que encontrarlo un poquito mejor. Mirá. Espectacular. Acá el centro urbano inca al lado de una jirafa. Un poco imposible que suceda. Pero la verdad que está muy, pero muy interesante el modo foto. Realmente me gusta. Me encanta. Me parece simplemente asombroso. Bueno. Vamos a pasar rápido por esto. La verdad que hubo muchos cambios. Muchas, muchas correcciones. De todas maneras siempre sabemos que arreglan dos cosas, rompen cinco. Así que bueno. Mejoras en la estabilidad, grafismo. Bueno. El audio. Esto es muy importante. Porque cambiaron totalmente las líneas de voz de los Lakota y los cadenosáunicos. O sea que realmente celebro. Se escuchaban muy mal, lamentablemente. Y por lo que me contaron. Estos están muy, pero muy buenos. Realmente le gustaron mucho a la gente las nuevas líneas de voz para esta civilización. Vamos a continuar entonces. También correcciones en la UI. Correcciones en las teclas de acceso rápido. Correcciones en la jugabilidad. Correcciones en la campaña. Y bueno. Vamos a hablar un poquito del equilibrio de la civilización. Por un lado. La unidad de suabo que era un mercenario. Cambió un poquito. Ahora va a costar tres de población. Pero bueno. Tuvo un pequeño tweak. Por ejemplo. Acá aumentó la salud a 360. Bueno. La resistencia a distancia disminuyó. Antes era 50%. El daño aumentó un poco. De 35 a 38. El costo se redujo. De 350 de monedas a 300. Y ya no se beneficia por la mejora de la armería del Counter Infantry Reflect. ¿Sí? Bueno. La legión peruana también tuvo un nerfeo. Ahora el rango disminuyó a 14. Antes era 16. E inflige un 0.5 a la artillería. Antes era 1. Y el daño de área también se redujo a 2. Antes era 3. El derviche sudanés también tuvo ahí un pequeño nerfe. Es un pelín más caro. Cuesta 5 más de madera. 50 de alimento. 45 de madera. Es una única cara. Cara de carita. Carita. Y el guardia Canuri también se le redujo la armadura a un 30%. Antes era el 40. El Lanzquenete también aumentó la población. Al igual que el Suavo. Y ahora cuesta 3 de Pop. Bueno. Se agregaron íconos. Y algunas cositas más. Vamos ahora con los aztecas. Ya nos metemos con las cips de cabeza. Por un lado los aztecas le cambiaron el muro de calaveras. Este que te mandaba al guerrero. Al caballero cráneo. Te mandaba un caballero cráneo por cada 3 que habías perdido. Ahora te va a mandar 1 por cada 2 que has perdido. No. Al revés. Antes te mandaba 1 por cada 2. Ahora te manda 1 por cada 3. Bueno. Después tenemos el gran templo de Huitzilopochtli. Que te mejoraba al guerrero cráneo también. Ahora esto se redujo la velocidad a un 0.25. Antes te daba 0.5. O sea. Bueno. La mitad. Esto es fuerte este nerfeo. Vamos con los británicos directamente. Entonces. El británico es totalmente reworkeados. Por un lado el logista ha cambiado. Ahora te manda un arsenal. Y además te permite hacer una de sus tecnologías totalmente gratis. ¿Sí? Después. Acá nos cuentan que las casas solariegas. Ahora se revirtió el costo. Son más baratas nuevamente. Cuestan 135 de madera. Antes costaban 140. Y supuestamente empiezan con 100 menos de alimento. Esto todavía no se ve reflejado en el juego. Pero en un próximo hotpicks se lo van a agregar. Así que chicos. Si usan británicos ahora. Les aviso que van a estar rotísimos. Pero rotísimos es poco. Van a ser super hiper mega tieres. Así que bueno. Abúsense o no se abusen. Yo se los cuento nomás. Cartas. Bueno. Tenemos la nueva carta de Britannia. Que ya la expliqué. La nueva carta de Hora de Greenwich. La nueva carta de Rangers. La de tiro con arco de asedio. La de los 8 arqueros de tiro largo. Y bueno. Ahora vamos a hablar de los cambios. Que tiene la revolución gloriosa en segunda edad. Porque ahora como tenemos al Ranger. Ahora esto va a cambiar un poquito. Esta es la carta que te mejoraba la iglesia. Ahora delgada de línea roja. El que era de edad 1 y era gratis. Ahora afecta a toda la infantería. Antes solo afectaba a la infantería pesada. Ahora también va a afectar al Ranger. Y también va a afectar al arquero de tiro largo. Reloj negro. Cuesta 1000 de alimento. Esta no tiene ningún cambio. Y después la Roger Rangers. Que es una nueva carta. Que es lo que va a hacer. Cuesta 800 de alimento. Y es de segunda. Y va a mandarnos 5 Rangers. Y además todos nuestros arqueros de tiro largo. Se van a transformar en Rangers. Y no solo eso. Sino que además. Todas las cartas que tengamos de arqueros de tiro largo. Se van a cambiar por Rangers. ¿Sí? Pero obviamente no nos desbloquea en el cuartel. Compañía de Virginia tuvo un nerfeo fuertísimo. Ahora les voy a contar a continuación como sería este cambio. Bueno, por un lado. Dice que el cambio de madera ahora es menos 45 exactamente. Antes era un 47.25. ¿Sí? Ahora también reduce la recompensa de experiencia que te da cuando la construís. Así que no te estaría dando la experiencia necesaria como para poder bancarte los envíos. Y esto es como un nerfeo fuerte. Parece como poquito. Pero en realidad por lo que me contaron. Compañía de Virginia está muy muy nerfeada. Pero bueno. En Teams tendría entendido que sigue sirviendo bastante bien. Y después Yeomen. ¿Sí? Que dice ahora aumenta el daño de bonificación de los arqueros de tiro largo contra infantería pesada en 0.25. Es una carta de tercera. Esto era una característica que te lo daba recién la mejora de Imperial. O sea que esto es un bufeo fuerte para la carta de Yeomen. ¿Eh? Así que ojito. Con los chinos. Tenemos algún que otro cambio. El consulado de Alemán. Ahora. Bueno. Dice la mejora de reducción de los costos de alimento del Baner Army. Se redujo al 15%. Antes era el 20%. O sea la bonificación del consulado de Alemán. Tuvo un pequeño nerfeo. Y además Cochinga también tuvo un nerfeo. ¿Sí? Ahora cuesta 1000 de oro. Y la velocidad de ataque se redujo al 20%. Antes era el 25%. ¿Sí? Los etíopes se nerfeó al Ras. Que ahora corre más lento. Un punto más lento. 5.75. Lo que es un nerfeo bastante fuerte. Igualmente cuando llegamos a segunda edad. Se le devuelve esta velocidad. Pero también el multiplicador contra los guardianes. Se redujo a por 3. Antes era por 3.25. Así que un nerfeo fuerte. Al explorador más efectivo del juego. Lo mismo pasó con el Emir Hausa. Pero además al Hausa se le nerfeó. El caballero Lífida. Que ahora cuesta 110 de alimento. Antes contaba solamente 90 de alimento. Y además la armadura de distancia se redujo al 20%. Así que ojito con eso. En cuanto a las cartas. Runfa Riders. Los jinetes Runfa. Que te mandaba 5 Lífidis. Ahora solo te va a mandar 4. Era la que te permitía hacer Lífidis en edad 2. Y además los puntos de combate de caballería pasó a fortalezas. Esto va a haber que acomodar ahora la baraja para tenerla nuevamente. Y desfile de Durbar de tercera se trasladó a industrial. Con respecto a los otomanos. También se cambió la carta de edificios mejorados. Que se pasó a la edad industrial. Antes estaba en edad 1. Me parece un buen cambio. Los suecos también tuvo un pequeño cambio. Ahora pueden hacer 9 aldeanos menos. Llegan solamente a 90. Pero además empiezan con 100 más de alimento. Antes empezaban con 200 de alimento y 300 de madera. Ahora 300 de alimento. 300 de madera. Vamos a ver qué tal. Esta es una civilización que ya sabemos es muy complicada. Les trajo muchísimos problemas a los desarrolladores. A la hora de poder encontrarle un punto en el cual esté balanceada. O es muy débil o es muy fuerte. Vamos a ver qué tal. De todas maneras al igual que los ingleses. Este cambio no se ve todavía en el juego. Así que vamos a tener que esperar al hotfix para que podamos ver este cambio. Esperemos que no vuelvan a romper a los suecos este pequeño cambiecito. Los japoneses. Su santuario tiene 100 menos de salud. Ahora 1300. Y los mexicanos. La carta de 11 insurgentes. Solo nos manda 10 ahora. Y además el colegio de San Nicolás. Que es una de Michoacán en segunda edad. Mejora la línea de visión. Ahora solo más 4. Antes era de más 8. Y no afecta a las murallas. Español es el perro de guerra. Este cambio me lo adjudico yo. Lo estuve pidiendo bastante a los desarrolladores. Y por fin me escucharon. El perro de guerra. Ahora en edad de las fortalezas. No es tan fuerte. Antes aumentaba un 80% su salud. Ahora solo el 55%. Y en industrial es donde va a mejorar un 65%. Antes era un 40%. O sea que en industrial vuelve a estar con los mismos stats. Pero en fortalezas no es tan fuerte. La verdad que este cambio me parecía importante. Porque no creo que sea interesante. Bueno. O sea se usa. Pero no me parece que sea algo verídico. O usar perros para romper cañones. Y ese tipo de cosas. Así que me parece un buen cambio. El perro tiene que estar para ayudarte. A agarrar más tesoros. No para pelear en tercera. Bueno. Oro español. Que parecía que iba a tener un montonazo de nerfeos. Finalmente fue un muy 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 pequeño nerfeo. Solamente de 10 de oro. O sea que 350 de oro nos va a mandar ahora cada cajón. Antes no mandaba 360. Con respecto a Estados Unidos. Bueno. Puertos marítimos de Nueva Jersey. De cuarta. Ahora mejora la cantidad de recursos enviados por las cartas. Infinitas en más 400. Antes era de más 900. Y no hay cambio para las tarjetas. Dice de caja. Que se puedan enviar una vez. Bueno. En esto no hay ningún cambio. Se te sigue mandando 900 supongo. Bueno. Mapas aleatorios. Se añadió Arabia. Se sacó Yukon. Se añadió Arabia. Se sacó Yukon también en mapas de equipo. Y después. Bueno. Muchos cambios a los mapas. Para que sean un poco más justos. Vamos entonces para abajo. Muchos cambios en la IA también. Que las vamos a hacer un poco por arriba. Y qué es lo que tenemos para el futuro chicos. Bueno. Por un lado. Nuevas personalizaciones a los exploradores. Personalizaciones a las home cities. De las. De los Janosaune. Y de los Lakota. Y más mejoras de rendimiento. Para sistemas de gama baja. Pero ojito. 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 Tenemos nueva civilización. Quiero que me dejen en los comentarios. Qué civilización cree que puede llegar a ser. Serán Brasil. Será Argentina. Serán los persas. Serán los siameses. Serán los coreanos. Serán los italianos. Los búlgaros. Los griegos. Qué sé yo. Déjenme ahí abajo en los comentarios. Qué se les ocurre. Qué podría llegar a ser. Y bueno chicos. No me quiero ir hasta acá. Si llegaste hasta acá. Lo más probable es que te interese saber. Que vamos a tener un torneo. ¿Sí? Vamos a tener un torneo este fin de semana. Y yo creo que vas a querer anotarte. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que vas a querer anotarte. Este es un torneo libre. Así que estate muy preparado. Acá podemos ver la imagen del torneo. La Copa Confederación de Comunidad. Hoy es para festejar la unificación de los servers. Así que bueno. Qué decirte. Te espero entonces para el torneo en el Discord. Abajo en la descripción. El de la comunidad. No en el mío del canal. Vas a poder encontrar toda la información para inscribirte en este torneo. Que va a ser el viernes, el sábado y el domingo. Un torneo bastante cortito. Así que no te lo puedes perder. Te invito a que te suscribas. Actives la campanita. Que me ayuda un montón. Me dejes un likeazo. Y nos vemos la próxima.